¡Miren lo que me encontré tirado! A ver... ¡Hora de probar un frijol! ¿Quieres? ¿Quieres mi furio? ¿Quieres? A ver... ¡Café! ¡Café! El café puede ser... ...bicho apestoso... ...o capuchino. ¡Fuck it! Voy a hablar... Ahí la tengo, ahí la tengo... ¡Ah! Ah... Ah... ¡Ah! ¡Uhh! ¡Ah! 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 ¡Ugh! 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 ¡Va a calla!